El cuarto informe de gobierno se realizará en tres partes, compareció ante diputados locales el secretario de salud, estuvo en Nayarit el cardenal Juan Sandoval, anuncian Festival Cultural en el Nayar. Ofrecen facilidades para ponerse al corriente en pago de agua y predial. Hola, buenas noches, bienvenido a N Noticias. Los saludo a su amiga África Pantoja y hoy jueves 3 de diciembre del 2009 le voy a presentar la información más importante ocurrida en Nayarit el día de hoy. Comienzo esta noche informándole que faltan poco menos de dos semanas para que tenga lugar el cuarto informe y el gobernador del estado, Ney González Sánchez, reveló hoy algunos detalles de la forma en que este se desarrollará, lo que no dijo fue el lugar. Ya pronto se va a saber, pero tendrá que ser en un lugar con mucha energía, en un lugar que represente lo que es Nayarit y los Nayaritas. Aunque el gobernador del estado, Ney González Sánchez, se negó a dar detalles sobre el lugar donde rendirá su cuarto informe de gobierno, se adelantó que este año lo hará de una forma innovadora, por lo que pidió a la población nayarita estar al pendiente de este evento. Tres horas y media duró el informe el año pasado. Ahora lo que quiero es innovar. El informe va a iniciar por radio. Vamos a contratar espacios en la radio para que una hora antes de que yo llegue al lugar en donde va a ser el informe, ya inicie la primera parte del informe por el radio. El mandatario Nayarita comentó que además de la radio, se recurrirá también a los medios impresos para rendir la segunda parte de su cuarto informe de gobierno. Otra parte se va a distribuir en todas las casas a través de una revista. Otra parte será el discurso que presentará ese día el gobernador al pueblo de Nayarit. El gobernador argumentó que esta estrategia se realizará con la finalidad de que los nayaritas se interesen por escuchar los avances que se han logrado en el Estado en materia de salud, infraestructura y educación. De esa forma no cansará el auditorio y de esa forma la gente pueda tener un poco más de posibilidad de escuchar lo que se ha hecho en cuatro años, lo que se va a hacer en 2010 y sobre todo lo que el gobernador también habrá de convocar, lo que también el gobernador espera de los nayaritas. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Enevisión. Hay que recordar que el primer informe fue en Zapote de Picachos, el segundo en el centro Maracama, el tercero en el recinto ferial y por supuesto que este noticiario estará muy al pendiente del lugar en que se desarrollará este cuarto informe de gobierno. Y pasando a otra información, hoy el secretario de Salud compareció ante el Congreso del Estado. Hay que destacar que a diferencia de la comparecencia del Procurador General de Justicia, la de Omar Reynoso tuvo pocos espectadores. Este mediodía compareció ante los legisladores del Congreso del Estado, el secretario de Salud de Nayarit, Omar Reynoso Gallegos, debido a que los diputados consideraron necesaria su presencia para aclarar algunos aspectos de importancia para todos los nayaritas en materia de salud. Uno de los cuestionamientos realizados por el diputado Juan Echegaray Becerra fue referente a si fue bien aplicado el recurso destinado para la prevención del dengue en el Estado. Quiero decirles que de los seis millones que teníamos otros presupuestados para el combate al dengue, hay recursos que sí los podemos aplicar antes porque nos llega a calentarizar. Como la mayoría es federal, nos llega a calentarizar, no nos llega en enero todo. Vamos a hacer este tipo de inversiones mes con mes, pero sí ocupamos pues del apoyo porque reitero, solamente vamos a contar con 6.5 millones de pesos para el 2010 y no va a ser suficiente. Espero que reitero pues puedan recibir esta solidaridad de todos ustedes para robustecer y fortalecer al sector salud en este tema. Al responder una de las preguntas sobre las medidas que hay que tomar para que Nayarit no ocupe el primer lugar nacional en consumo de alcohol, Omar Reynoso dijo que en el 2010 debe haber más firmeza en materia legislativa para erradicar este problema y dijo que como responsable del sector salud estará presentando una propuesta ante el Congreso en este sentido. El 2010 debe ser el año en el que podamos avanzar en materia legislativa para poner firmeza en algunos estados. Y es que hay muchas huertes ocasionadas por el alcohol que podemos prever. Pero hay muchos huecos en la ley que tenemos que mejorar. Andan pues circulando los vehículos en estado de debilidad y la verdad es que se ocupa, que se puedan hacer un poco más rígido en la ley para evitar que estas balas que están sueltas originen muerte. Yo estaré el próximo 2010 enviando una propuesta para que podamos, a través de la ley, poder disminuir las muertes vinculadas con el alcohol. El secretario general de gobierno, Roberto Mejía, acompañó al secretario de Salud a la comparecencia, la cual fue a puerta cerrada y la prensa pudo seguirla a través de unas pantallas instaladas en la sala de sesiones. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, N-Visión. Sobre el dengue, el funcionario sostuvo que no hubo negligencia, muy al contrario. El gobierno del estado inició con el programa de descacharrización, aun cuando esta dijo es competencia de los ayuntamientos. También habló sobre la falta de camas y dijo que ya se trabaja en la creación de un nuevo hospital. Y cambiando de tema, si a usted le parece intenso el frío que se vive en esta época, pues imagine a la gente que vive en el Nayar, ante las bajas temperaturas que se han registrado en ese municipio, el alcalde pide apoyo para quienes viven en las comunidades más altas. La Sierra de Nayar es una de las zonas del estado que alcanza las temperaturas más bajas durante el invierno y debido a la pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes, año con año, se gestionan ante el gobierno del estado apoyos para que el frío no sea una causa de muerte en esa región. Ya hemos realizado las gestiones correspondientes ante el DIF estatal, gobierno del estado, para que nos apoyen en cuanto a suéteres, ropa de invierno. En este sentido, el presidente municipal de Nayar, Lino Carrillo Carrillo, manifestó que este año se necesitarán más apoyos porque el frío es más intenso. Nosotros como municipio los hemos dotado de láminas de cartón, pero creo que no es suficiente, falta más apoyo de parte de otras instituciones. Cabe mencionar que en las partes elevadas de la Sierra de Nayar, la temperatura desciende en promedio hasta los 16 grados centígrados, pero existen zonas más elevadas donde la temperatura es mucho menor. Donde se siente más frío es la región alta, es la Santa Teresa, Lindavista, la parte de Dolores, todos esos lugares donde se sienta más el frío. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, N-Vision. Vamos a un corte, siga con nosotros aquí en N-Noticias. En punto de las 9 de la noche, N-Noticias hará llegar hasta ti, el acontecer diario en nuestro estado. N-Noticias, de lunes a viernes, 9 de la noche, por tu canal N-Vision. Te invito a que estés pendiente del resumen informativo por N-Noticias, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por tu canal N-Vision.